Muy buenas cocinillas, ¿qué tal estáis? Yo contenta de poder compartir contigo esta receta de pavo al limón. Estos son los ingredientes que yo he usado. Te los dejo al final del vídeo y abajo en la descripción. Para empezar, cortamos los solomillos de pavo en tres trozos más o menos iguales y del mismo grosor. Le agregamos un poco de pimienta. Y ahora, en una sartén con un buen chorrito de aceite de oliva, lo ponemos a calentar y cuando esté listo, agregamos los trozos de pavo para sellarlos por ambas partes a fuego fuerte. Primero lo haremos por una parte y luego le damos la vuelta para dorarlos por la otra. Lo haremos dos o tres minutos por cada lado. Cuando estén doraditos, los sacamos y reservamos en un plato. En el mismo aceite, bajamos un poco el fuego y vamos a echar ahora la cebolla troceada. Le damos unas vueltas y dejamos rehogar unos cuatro o cinco minutos. Cuando se vaya poniendo transparente, añadimos medio vaso de vino blanco. Dejamos que el alcohol se evapore durante dos o tres minutos. Y a continuación, echamos el zumo de un limón. Le puedes echar más o menos, depende de cómo te guste de fuerte. Dejamos que los ingredientes se mezclen y le agregamos una cucharada de soja y una cucharada de miel. Removemos y mezclamos bien. Cuando esté hirviendo, le añadimos 300 mililitros de agua. Lo dejamos hervir durante unos cinco minutos más o menos. Luego, puedes dejarle la salsa y añadirle los trozos de carne o bien puedes pasar la salsa como hago yo. Ya sabes que a mí me gusta más batida. Cuando tengamos la salsa batida, añadimos el pavo a la sartén. Y luego le agregamos la salsa por encima. Lo vamos a dejar durante unos diez o quince minutos. Te aconsejo que lo tapes y así se cocinará antes y la salsa no se evaporará tan rápido. Lo apartamos cuando la salsa haya reducido y el solomillo esté tierno. Y ya está. Así de fácil es. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta o manita arriba. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que te llegue un mensaje al móvil cada vez que suba una nueva receta. Gracias y adiós.